¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy para terminar esta hermosa lección que hemos tenido acerca de solo la Biblia, solo la Escritura, pues nuevamente el Pastor Washington está aquí conmigo y en el cual le digo bienvenido desde allá, desde la ciudad de Glen del Pastor. Gracias por ayudarme esta semana. Muchísimas gracias por la invitación a usted, Pastor Romero, pues ha sido una lección bastante linda. También agradezco a todas las personas que nos han seguido a través de esta semana, esperando que el Espíritu Santo pueda seguir obrando en nosotros y entendiendo lo importante que es tomar estos principios de cómo estudiar la Biblia, de lo que es la Biblia, de cómo se toma un versículo y cómo aplicarlo para sacar de la Biblia algo. Sano, correcto, la doctrina verdadera. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Pues si gusta llevarnos en oración para empezar o dar inicio a lo que es la conclusión de esta semana. Claro que sí. Vamos a orar. Padre Santo, cuya morada es en el cielo, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Ahora que vamos a estudiar la última parte de esta lección semanal, queremos rogarte que tu Espíritu Santo sea el que continúe en medio, dirigiendo nuestra mente, nuestras palabras, los conceptos que manejamos y también tocando corazones en los lugares donde puedan estar siguiendo esta lección. Te pedimos humildemente, Señor, que nos acompañes, que tu poder sea con nosotros, que como seres humanos, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados y nuestras falencias, podamos ser tus instrumentos y podamos estar en tus manos hoy y siempre. Gracias por la oportunidad de servirte y porque no merecemos esta gran responsabilidad que nosotros tenemos, pero tú, Señor, usas a todo aquel que quiere ponerse en tus manos y por ello te damos la gloria y la honra. Lo que pedimos lo hacemos únicamente y exclusivamente en el nombre sagrado de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús, ante Él se doblará toda rodilla. En su nombre lo pedimos. Amén, Señor. El principal fue solo la Biblia, toda la Escritura. El domingo estuvimos viendo la Biblia como una norma imperante. El lunes estuvimos viendo la unidad de la Escritura y ya el martes vimos la claridad de la Biblia y el miércoles estuvimos viendo la Escritura Interpreta a la Escritura. Ayer jueves vimos la Escritura y Elena de Guay. Así es de que, Pastor, pues estos fueron los títulos de cada día de esta semana. Y pues bueno, a ver qué nos dice usted en su resumen, cómo ve toda esta semana de lo que la Palabra de Dios nos ha hablado. Bueno, esta semana nos ha dado algunos principios básicos de cómo tenemos que estudiar la Palabra de Dios. Y el tema de esta lección se llama Sola Escritura. Y esto fue un principio que adoptó el monje Martín Lutero, que entendió que la Iglesia Católica se había desviado de enseñar la verdad. Entonces, cuando él comienza a estudiar la Palabra de Dios, él toma esto como un lema. Sola Escritura. Dejar de lado las tradiciones, las enseñanzas, el magisterio. Claro, él no había sido el único. Muchos antes que él habían predicado la verdad y habían sufrido las consecuencias de haber predicado esta verdad. Algunos fueron quemados, desterrados, fueron cortados, encarcelados, fueron perseguidos tremendamente por la Iglesia Católica por haber ido en contra de lo que ellos decían. Pero ellos estaban a favor de la Biblia. Y entonces, el principio que él adoptó, pues Martín Lutero lo que quería era reformar la Iglesia y terminó fuera porque la Iglesia no quiso ser reformada. Ellos decían que ellos podían hacerlo porque era una Iglesia que estaba por encima de la Palabra, incluso por encima de Dios mismo. Y entonces, este principio que él aplica, que es solo Escritura, debería ser el principio fundamental para todos nosotros. A nosotros los adventistas del séptimo día nos acusan de que nosotros ponemos a los escritos de Elena de Guay por encima de la Palabra de Dios o al mismo nivel. Pero la verdad es que nosotros ponemos la Escritura de Dios está en un nivel, tal como ella misma lo enseña, dice que ella es una luz menor que nos lleva a la Biblia. O sea, que nosotros vamos al espíritu de profecía solamente para apoyar más lo que la Biblia dice. La Palabra de Dios es el fundamento principal y usamos nosotros lo que ella escribió para expandir las ideas de la Biblia. Porque hemos aprendido esta semana que la Palabra de Dios es la norma imperante. Y para todos los adventistas nosotros creemos que esta norma es así. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos, damos un estudio bíblico, nosotros no usamos el espíritu de profecía. Utilizamos solamente la Biblia y la Biblia sola porque creemos que ahí están las doctrinas más que claras que imperan dentro de la Iglesia y que son las doctrinas que para nosotros deberían tener todo el mundo porque es lo que la Biblia enseña, no lo que enseña un hombre X o una mujer X. Está puesta en la Biblia claramente y estas enseñanzas nosotros deberíamos ponerlas en práctica todos los días. La Escritura muestra unidad. Usted no va a encontrar nunca en la Biblia cosas que se opongan, aunque aparentemente pareciera, cuando dos cosas parecen oponerse, haga una investigación a fondo y se va a dar cuenta que hay un error en la interpretación. Muchos, por ejemplo, dicen que la palabra de Dios en Colosenses 2.14 dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz y entonces no guardan la ley de Dios. Pero Mateo 5.17 dice que el Señor Jesús no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que vino a cumplir y que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces acá pareciera haber dos versículos que se contraponen. Pero la realidad es que Colosenses 2.14 no está hablando de las diez mandamientos ni de la ley de Dios, está hablando de la ley ritual. Esa ley que fue dada solamente hasta que viniera al nacimiento, o sea, hasta Cristo. Muchas de estas cosas tenemos que entender que son las que nosotros a veces tomamos equivocadamente. Y la Biblia es una unidad completa. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento no hay nada que se oponga, nada. Si usted me muestra algo que diga, no, 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 aquí está malo, pues entonces reconozco acá públicamente que estamos equivocadas. La Biblia es clara, pero para que sea clara, usted y yo tenemos que estudiarla con humildad, pidiéndole a Dios el Espíritu y el poder de Dios a través del Espíritu Santo, porque una de las razones del Espíritu Santo es que nos va a guiar a toda verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Mucha gente dice hoy en día, no, el Espíritu me está hablando, el Espíritu nos habla a través de la palabra, y entonces nos lleva y nos hace entender los versículos. Esa es la labor del Espíritu. Si usted escucha voces y le está diciendo que es el Espíritu Santo, pues yo pensaría de nuevo, porque el Espíritu Santo no habla con voz audible, habla a la mente y al corazón. Así que yo no sé qué voces escucharán los que dicen que el Espíritu le está hablando. Las Escrituras nos dicen también que la Biblia se interpreta a sí misma, tal como lo probamos. Usted toma un versículo y los muchos hacen de un versículo una doctrina, cuando tiene que ser por lo menos probada en, no sé, cuatro o cinco lugares mínimo, donde la Biblia habla exactamente de eso y deja claro. Por lo tanto, usted tiene que dejar que la Biblia se interprete sola, tanto en los versículos comunes y corrientes como también en la profecía. La Biblia entrega lo que se necesita para conocer la simbología que se utiliza en la profecía. Y nosotros tenemos a Elena de White, y como les dije anteriormente, Elena de White es una mujer que ella misma nos enseñó a que la Biblia es el instrumento principal de que nosotros debiésemos usar, principalmente para enseñar. Nosotros creemos que Elena de White era una profeta, y aunque creemos que el mismo Espíritu que le habló a los profetas de antaño es el mismo Espíritu que le habló a Elena de White, porque lo que ella dice concuerda con lo que los demás han escrito, pues nosotros siempre ponemos a la Biblia como la regla número uno, pero utilizamos a lo que ella escribió porque ella nos expande, nos fortalece y nos da mucha más información de lo que a veces la Biblia nos da. Creemos que si usted y yo ponemos, aplicamos todos estos principios, si usted y yo entendemos que la Biblia hay que estudiarla con seriedad y con un deseo profundo de sacar lo mejor de ella, usted va a poder hacer un gran trabajo interpretando la Escritura con la ayuda de Dios, por supuesto, porque la Biblia no es un libro común y corriente, fue escrita por hombres pero inspirada por Dios, y muchas de las cosas para entenderla se necesitan con la presencia del Espíritu Santo. Así que nuestro mejor consejo es que usted no busque la palabra de Dios por sí solo, búsquela pidiendo ayuda a Dios. Si se puede ayudar por una concordancia, también le podemos aconsejar eso, para que vea lo que otros versículos hablan acerca de lo mismo, y ya puede sacar una idea mejor. La Biblia es una bendición cuando se estudia como debe estudiarse. Pero, claro, el enemigo trabaja. Por eso le pedimos a usted que, si es posible, pues tome estos consejos y haga de ellos una norma de cómo estudiar la Biblia y cómo hacer de ella la fuente de información para conocer a Dios, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, y para conocer cómo se relaciona a Él hoy en día a través del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Pastor Lino. Gracias, Pastor Washington. Es una realidad el poder comprobar, ¿verdad?, de que la palabra de Dios siempre tiene un propósito en la vida de los seres humanos. Y yo creo que, aunque como vimos esta semana, a Elena Hedeguay, pues, siempre se le ha criticado de que ella, pues, adoptó muchas citas de otros libros y que ella puso en estos libros que, pues, a hoy le corresponden a ella, citas que no fueron inspiradas por el Señor. Así es de que yo quiero en este momento quizás comprobar unas relaciones de la palabra de Dios en la cual ella habla acerca de, pues, de la venida de Cristo, ¿no? Y que ella misma dice de que una de las grandes y más solemnes verdades que hoy la humanidad debería estar al pendiente es acerca de la venida de Cristo, acerca de esa verdad. Ahora, ya decíamos en esta semana que, pues, hay una iglesia de que habla de la venida del Señor, pero acerca de un rapto, un secuestro que le va a pasar a solamente aquellos que supuestamente estén dentro de esta iglesia o quizás que estén estudiando la palabra del Señor. Pero ella, de esta venida de nuestro Señor Jesucristo, nos da varias citas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, invitándonos a ver o enseñándonos cómo nosotros podemos comprobar ciertas doctrinas, cómo nosotros podemos ver con claridad de que la Biblia en sí, pues, se puede interpretar por sí misma. Cómo la Biblia nos habla a nosotros acerca de grandes verdades o de doctrinas que hoy en día existen o están introducidas dentro de las iglesias. Pero que la palabra de Dios, pues, solamente es la claridad y en la cual nos lleva a armonizar unos con otros. Yo voy a tratar, allá le doy gracias a Gilbert y Eran, que nos ayudaron con esta cita. Vamos a poner, yo al final les voy a decir cuál es el libro, si ustedes gustan leerlo. Pero quiero decirles nada más cómo es que Elena G. de Guay, desde los tiempos de allá de Noc, ya ella nos habla, claro, no ella precisamente, pero la palabra de Dios, nos dice acerca de estas grandes verdades de la venida del Señor. Bueno, y quiero ir así rapidito por el tiempo. La primera cita que tenemos, que esta versión, esto que vamos a leer, está en la versión moderna, pero si algunos la quieren anotar. Y ahí está el libro ya, Conflicto de los Siglos, página 343. Y la cita que tenemos ahí de Noc, pues, se las digo al final. Dice aquí, he aquí, viene el Señor, con las huestes innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicio, sobre todo, así de que ustedes ven, ya en Noc, en el libro de Judas, nos habla acerca, o ya nos hablaba acerca de la venida del Señor. Y cuál es el propósito de su venida. No quiero ir explicando cada una de las citas. Lo que quiero es que tomen las citas para que ustedes vean cómo la Biblia en sí se va interpretando. Ahí tenemos el siguiente. Y el siguiente, pues, es el libro de Job, ¿verdad? Como dice ahí, el patriarca Job, en la lobregués de su aflicción, cuando estaba sufriendo, exclamaba con confianza inquebrantable. Pues yo sé que mi Redentor vive, y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne, he de ver a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán, y ya no, como a un extraño. Y tenemos la siguiente cita, Irán, que nos habla también, y nos dice el salmista. Desde Sion, perfección de la hermosura ha resplandecido Dios. Vendrá nuestro Dios y no guardará silencio. Convocará a los altos cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Alégrense a los cielos y gocese la tierra delante de Jehová, porque viene, sí, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. La siguiente cita, lo que quiero es que vayan viendo los libros que tenemos, o los libros que se están estudiando en esta versión. Viene Dios desde Temán, y el Santo desde Monteparán. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También sus resplandores como el fuego, se para y mide la tierra. Echa una mirada y hace estremecer a las naciones. Se esparcen también como polvo las montañas. Se empiternan, se hunden los collados eternos. Suyos son los senderos de la eternidad. Vemos ahí nosotros, esta cita es la siguiente, dice, para que cabalgues sobre tus caballos, sobre tus carros de salvación. Te ven las montañas y se retuercen en angustia. El abismo de su voz y levanten alto sus manos. El sol y la luna se paran en sus moradas. A la luz de sus flechas pasan adelante. Al brillo de su relumbrante lanza. Sales para la salvación de tu pueblo, para la salvación de tu ungido. Habacuc 3, 3 al 13. La siguiente irá. Cuando el Señor estuvo a punto de separarse, los discípulos los consoló en su aflicción, asegurándoles que volvería. No se turbe vuestro corazón, les dijo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a prepararos el lugar, y si yo fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él serán juntadas todas las naciones. Ahí tienen ustedes las citas que ustedes pueden ir viendo en la palabra de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, cómo ella reúne todas estas citas para clarificar la venida del Señor. Y esta otra que dice, la restauración de todas las cosas de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas que ha habido desde la antigüedad, entonces será quebrantado el poder del mal que tanto tiempo duró el reino del mundo, vendrá a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre, jamás. Así es de que todas estas citas nos van a nosotros, nos comprueban que realmente la palabra de Dios se interpreta por sí mismo. Será manifestada la gloria de Jehová y la verá toda carne injustamente. Jehová hará crecer justicia y alabanza en presencia de todas las naciones. Él será corona de gloria y diadema de hermosura para el resto de su pueblo. Hechos 3.21, y ahí tienen todas ustedes esas citas que, en realidad, nosotros entendemos, como decía el pastor Washington, pues podemos buscar una concordancia donde podemos buscar acerca de la venida del Señor y vamos a encontrar como la Biblia, a través de los profetas y los apóstoles, nos habla de una verdad de la venida del Señor. Esta última, Jehová ha consolado a Sion, ha consolado todas desolaciones y ha convertido su desierto en un Edén y su soledad en jardín de Jehová. La gloria de Líbano le será dada, la hermosura del carnelo y de Sarón, ya no será llamada a suba, que quiere decir dejada, y tu tierra en adelante no será llamada a asolamiento, sino que serás llamada etsi, etsiva, que quiere decir mi deleite, en ella, y tu tierra beula, que quiere decir casada, de la manera que el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Todo esto dándonos a entender cómo la Biblia nos habla de la venida de Cristo y cómo es de que también nos habla acerca de lo que va a ser la recompensa en la nueva tierra y pues en el nuevo Edén, allá en el cielo, donde no vamos a tener sufrimiento ni que tener que pasar necesidades. Pastor Washington, si nos quiere cerrar esta semana con algunas palabras. Bueno, solamente quiero decir que a través de esa cita que usted mostró, usted puede ver claramente que Elena de White siempre llegaba, refería todo a la Biblia, o sea, todos sus escritos están referidos a la palabra de Dios. nada escribió por su cuenta, el Señor le iba mostrando a ella los versículos, las citas y cómo ella tenía que explicarlos para hacer más fácil la comprensión de la palabra de Dios. Y quiero terminar con el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12, si lo pudieran poner en pantalla, por favor. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene el poder de cambiar nuestra vida, tiene el poder, si tú la lees como la palabra de Dios, ella nos va a mostrar lo que nosotros somos y lo que tenemos que hacer para ser diferentes. Cómo la Biblia nos habla es lo que va a ocurrir, cómo nosotros nos paremos frente a la Biblia. Que el Señor nos ayude a tener el Espíritu Santo para que esta Biblia sea una fuente de bendición, de transformación y de verdad en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y feliz semana, feliz sábado. Amén. Amén. Amén.